Vamos a dejar las descalificaciones, cada una defendemos un modelo distinto. No, 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 no es que defendamos cada una una postura distinta, es que esta señora es la mercenaria del crimen organizado, del crimen organizado. Usted tiene pruebas de ello, pero usted tiene pruebas de ello. Usted dice que es abogada, yo tengo alguna condena a mí, le voy a decir una cosa, no tengo ni una detención, ni una, ni una detención, ni ningún antecedente, ni por presenetismo, ni por explotación sexual, ni una cosa que usted, ya veremos lo que tendrá. Muchas, tengo muchas sobre mi cuerpo, pero esta señora sabe quién soy yo. Yo he tenido detenciones continuas desde que tenía veintipocos años por luchar contra el franquismo, que entre otras cosas legalizaba la prostitución. Es que yo no estoy defendiendo el franquismo, yo no estoy defendiendo el franquismo, son amigas, sí señora, y con mucha honra de que se anda, bueno, vamos a... Porque son mujeres que se merecen un respeto y como usted ha dicho, unos derechos, y los derechos empiezan desde una sanidad, desde un... No, no, perdone. Lo primero que tienes que hacer cuando organizes un debate como este, es que las personas que estén sepan quién es la otra persona, porque esta señora no sabe nada de mí. Y ustedes me han presentado. Evidentemente. Nos hemos presentado antes. Claro, porque por defender a esas señoras es por lo que yo estuve en la cárcel, ¿comprende? Lidia, nos hemos presentado antes, Lidia. Sí, los han presentado al público, pero no entre nosotras. Y entre vosotras también nos he presentado. La biografía no teníamos que haber pasado, ¿verdad? Bueno, lo importante de cada una... Y aquí, quien defienda que una mujer es carne de placer sexual de un tipo porque le paga un dinero, está difundiendo una teoría inmoral. Este es un país inmoral. Ese es el problema, la hipocresía. Y aquí, quien defiende la hipocresía.